¿Quieres saludar? ¡Hola! Esta vez vamos a hacer un tag Yo no suelo hacer tags Sinai no suelo hacer tags sola Me aburren Hoy estamos aquí hablando y vamos a hacer un tag de uno que se llama esto o aquello Esto o aquello, ok? Es de maquillaje, es de uñas y es de moda también Bueno, de todo un poco, por lo menos es variado Y vamos a esperar a que Michael, la primera pregunta ¡Yay! Pregunta número uno ¿Rubor o bronceador? ¿Rubor o bronceador? Braseador Pregunta dos ¿Brillo labial o labial en barra? Labial en barra Labial porque el gloss es así como pegastoso A mi no me gusta la sensación del gloss porque es que en cualquier momento el cabello se me va a venir a la boca y no No, la labial en barra 1000% la labial en barra Y así que las dos no tienen Pregunta tres ¿Delineador o máscara? Máscara Máscara Porque con la máscara yo puedo hacerme un delineador Con la máscara, aparte de que me puedo hacer delineado Es que si veo que hacerme un efectico aquí Y no necesariamente necesito delineador Sino que con una sombra también lo puedo hacer Sí, aparte de que la máscara te abre la mirada, las pestañas Te siento que es más primordial Y es como un básico Es una cosa muy femenina en las mujeres tener las pestañas así Pero bueno, siguiente pregunta Pregunta cuatro ¿Base o corrector? Corrector Corrector Porque también son más las imperfecciones que tengo que así las de la cara Que siento que quedan como de segundo plano a las ojeras que las tengo que hacer aquí Y aparte que siento que los correctores son multiusos porque los puedo utilizar tanto para tapar como para iluminar Dependiendo de que tengas Sí Y también si te corriges todas las partes de tu rostro que tengas imperfecciones no necesitas más ¿No? Siguiente Pregunta cinco ¿Sombras neutrales o de colores? Neutrales Neutrales Aunque me gusten mucho las de colores, las de neutrales las puedes usar para toda ocasión Y... Las de neutrales nunca te van a estorbar o nunca vas a decir yo no la uso Neutrales Seis ¿Compactas o sueltas? Compactas, es mucho más fácil trabajar que con pigmentos Yo no tengo ni un pigmento así que compactas ¿No tienes? No las uso las que me dan una sola Siete ¿Brochas o esponjas? Brochas, 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 brochas Brochas Gastas menos Porque las brochas, las... Las lavas Las lavas Pero igualito se dañan, se deterioran, las tienes que botar En cambio las brochas las cuidas bien Ya tienes mayor... Mayor tiempo de uso Duración, difuminan mejor, son más delicadas con la piel bla 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 Siguiente Preguntas de uñas Preguntas de uñas ¿Largas o cortas? Cortas Mmmmm... Así es Mr. Ron Z Mmmmm... Largos Este, yo tuve las uñas por muchos tiempos muy muy largas Y llegó un momento donde me fastidió Y sobre todo cuando me empecé a dedicar a maquillar a otras personas Era como incómodo tener una uña así así Por origen, ya va, chicos, ya va, déjame hablar Y cortas, pero es que esto es lo más corto que yo las puedo tener Porque me crecen muy rápido y si me corto mucho me duele Entonces, termino medio Siguiente Dos, acrílicas o naturales Naturales, las acrílicas Yo nunca me he puesto acrílicas Por ahora se me pasa por la cabeza con el más acrílicas Se ven como feas, con unas garras así Con el perdón a las personas que se ponen acrílicas Pero bueno, es nuestra opinión Yo no perdono No, el perdono no es Siguiente Tres, brillantes o oscuras Brillantes Oscuras Con o sin luna Luna La media luna, nunca me la he hecho Yo no he hecho ninguna de las dos Pero esa cosa no pasó ya de moda Era como la época de mi mamá De Mare Castaña No No, así no, hermano No, no, sí, Loli Preguntas del cuerpo Uno Perfume o colonia Colonia Porque perfume es como muy O por lo menos para diario no Solamente para casas Depende de mi estado de ánimo Me gustan mucho Me gustan mucho los perfumes Pero están tan caros Que uno no los puede usar a diario Yo preferirle una colonia Pero depende Si yo quiero Si el día está fresco Tengo calor No me voy a poner un perfume Prefiero una Un splash Una colonia Más que toda una colonia Más Suavecita Pero a mí me gustan mucho los perfumes Siguiente Loción líquida O body better Loción líquida Porque el body better Te deja una plasta Y tienes que estar como Tres horas Así esperando que se seque Y aparte cuando te pones Por lo menos el pantalón Sientes así La manteca Con el pantalón Y se te pene el pantalón Yo digo que También la loción líquida Es más práctico Si te vas Si tienes que salir rápido El body better El body better Te lo puedes poner Si estás todo el día En tu casa Y estás en una relax Y eso Y la relación A menos hace calor Eso yo a veces La sola vez Pero después Cremita líquida Siguiente Tres Jabón líquido O jabón de barra En barra Jabón líquido El más rápido El jabón líquido Es más Es más higiénico Lo pones en la esponja Ese es tu jabón Nada más Y te lo restregas Pero es fuerte Y huele rico Y no me gusta Jabón en barra Jabón en barra Ya Me fui Sin jabón No, no Porque ese jabón Lo usan también Otras personas Dios mío Pero es que va a pasar A mi mamá No Yo vivo en mi casa No Jabón Para mí nada Siguiente Moda Uno Mangas cortas O largas Cortas Con este calor Es imposible Llevar mangas largas Mangas cortas Lo único mangas largas Que hoy llevo Este caso Es una chaqueta Exacto O mangas tres cuartas Igual tú no se las Chaqueta Para quienes nos ven En otros países Puede ser Este Chamarra ¿Qué más? No sé No sé qué más Esto Esta es una chaqueta Esta es una chaqueta Esta es de jean Y esta es más De peluchito Padre Me mordiste Dos Trajes O faldas Trajes Vestidos O faldas Ah no Ok Ah ya ya Dios mío Son trajes como de oficina Ah este Llevo faldas 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 porque te las puedes combinar Con otra cosa Sí Faldas es más Más versátil Que un vestido Que siempre se da Una falda 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 Y la siguiente Pendientes cortos O largos O zarcillos cortos El que sea Los dos me ven igual No puedo usar zarcillos Yo estoy de ser corto Porque tengo esta cosa Que le puedo sacar uno Con alguien Se me quieren robar Pero también uso largo Esto es un arma blanca Yo no puedo usar zarcillos Así que tú me dirás Porque Pero tienes que explicarle a la gente Por qué no Bueno soy alérgica Se me ponen los ojos así Me sale sangre Se da de lo que sea Menos de plástico Pero los de plástico Aquí no se consiguen Porque somos hoy en Venezuela En Venezuela no se consigue nada Menos unos zarcillos de plástico Cosas que pasan Ajá dígame Cinco Collares o pulseras Collares Las pulseras tampoco me quedan Porque soy muy flaca Cualquier cosa Yo creo que tanto Collar o pulsera Pero si me pusiera algo más Yo diría que son collares No me gusta mucho De hecho ni siquiera uso arreglo A mí me encantan los collares Entre más extraños sean Me fascinan comprarme muchos collares Pero las pulseras no las uso Porque con una mano que mide 12 centímetros Créeme que No te queda nada De hecho compré hace poco Unas pulseritas Pues son como de niña La compré en la sección de niña Así que cállate Y me sigue quedando grande Mira a dónde me llega Así que definitivamente collares ¿Zapatos planos o tacones? Por mí Usaría todos los tacones de la vida Si no dolieran Si no patiraran Si no me hicieran caer Los tacones son hermosos Son sexy Son elegantes Lo que tú quieras Pero La comodidad va por delante Yo no puedo andar con Con un dolor Que no puedo caminar Ni de aquí a la esquina Así que Zapatos Y no Particularmente No me gustan las sandalias Porque quienes viven en Caracas Saben que aquí Tú debes A veces de la nada De la nada por nadie Hace rato De hecho pasó Llovió con sol Y a mí me irritan Horriblemente De que O Dos cosas extremas O que se me moje el pie O tener una cosita de arena en el pie Entonces casi siempre Usa zapatos cerrados Siguiente Preguntos sobre cabellos Rizos o lacios Rizos El lacio parezco a mortillas Y gorda chupa Y a mí también Y aparte que mi cara es Yo tengo un poquito de cachetes así Entonces Busco un poquito Dar volumen Desviar la mirada de mis cachetes Y me gustan más los rizos Y aparte Mi mamá a veces pelea conmigo Porque toda mi casa Aparte que yo soy la más negra Yo soy la única negra De la Como dice ella Que tiene el pelo liso Porque mis hermanos Tienen el pelo más rizado Y entonces yo soy la del pelo liso Que se lo busca rizar Cosas que pasan Nadie conforme No, es que Los rulitos son como más bonitos Más sexy Entonces el pelo lacio Es así como No me gusta Sin caída, sin nada Yo peleo Y a veces No me gusta Como Más personalidad No me gusta Porque es que Y aparte a mí se me engrasa mucho El pelo lacio Lacio, lacio, lacio Digamos cuando Si me muestran un secador Una plancha No, por favor Prefiero así Ok, ya Siguiente Moño recogido O con la de caballo Recogido O con caballo Bueno, yo no sé Cómo será eso Pero Recogido es el chonguito Yo a veces A veces me hago medio Un chonguito Pero extraño Porque no es el cosito Ese que tú enrollas Sino Que dejas como una Ajá La cosita con la cola Sí, así es así Exacto Así Así es eso Esto Una cosa así con la cola A mí me encanta hacerme eso A mí me gustan las colas de caballo Porque Se me ven Las onditas así Bien bonitas Bien formaditas Y eso Pero Si me fastidia mucho el cabello Cuando Si estoy haciendo algo Hacia Hacia abajo Brahma Tipo Estudiando algo O poniéndole Preción A una cosa Prefiero un chonguito Changuito Se dice chonguito Un moño Un moño Ajá Siguiente Tres Laca o gel Laca La gelatina Es como para los hombres O sea Ese efecto mojado A mí no me gusta Para nada Prefiero laca Pero De vez de la laca Prefiero la cera Prefiero la laca Más no uso laca Uso más crema Para peinar En realidad Con un poquito de agua Tú puedes lograr Una solución Que más o menos Te deje el cabello Ordenado Claro Pero tampoco Es que ponerte la gelatina Con un moño así Agarrado Porque No Es feo Porque Te quedas y tú Entonces Si te lo quieres quitarte Tienes que ir a un baño Y mojarte Y Aparte que Cuando se sale Pareciera que te estuviese Saliendo caspa La cosa blanca No Y cuando Estabas en ballet Y eso era como Un casco duro Yo nunca me sé por eso Siguiente Cuarta Largo o corto ¿Qué? El cabello El cabello Corto Si no fuera porque Tengo un novio fastidioso Que quiere que me dejen crecer El cabello Y uno por un pen Los complace Y yo tuviera mi cabello Nosotras dos No sé si nos vi Era un video Hace algún tiempo Teníamos las dos El cabello corto Coincido con ella El cabello corto Es lo más Genial de la vida Porque es que Este es súper corto Tú Sales de la ducha Medio te haces así Estás lista Y no importa lo que sea Te combina bien con todo El maquillaje te realza Incluso más No, y aparte Que el cabello corto Como es menos común Llamas más la atención Con el cabello corto Que con el cabello largo La responsable De que mi cabello Este largo Es Gina Porque si fuese por mí Yo tuviese pelo corto Pero está bien Está bien, Gina Miremos a mi responsable ¿Ah? A mi responsable Esperemos al culpable Pero sí, el corto Cien veces corto Si yo llegara a pasar Por una situación De mucho Atareamiento Por ejemplo Ser mamá Según Dios Soy mamá Ay Dios Sé que me voy a cortar El cabello cortillito Porque no voy a tener El tiempo de cuidarlo Yo sé que mandarás A alguien A un interno También Siguiente Claros ¿Claros o oscuros? Intermedio Sí Desde que Como mi color A mí me gusta mi color La verdad que Desde que se puso de moda El tinte este degradado Yo no salgo de él El hombre El hombre Que es así Bueno, chévere Entonces yo tengo mi raíz Negra Negra Como es Y esto es lo que varía Es súper cómodo de llevar No tienes que estar retocando A cada momento Y vas más despreocupada Por la vida Entonces no sería Una cuestión De tender Hacia un color Que si Claro Oscuro ¿No? Es como un intermedio Es un intermedio O puedes hacer Mis cabellos De muchas cosas Es más versátil ¿Tú te imaginas yo Con el pelo negro? No ¿Te parecerías a Yluya? No me gusta Como se fue el pelo negro Pero bueno ¿Pollina Hacia un lado O hacia el frente? Hacia ninguna parte Yo la tengo Aquí a este lado Esta me la sacó Hace tiempo Pero bueno Como yo me peino Normalmente Es hacia un lado Porque en el medio Siento que me veo Una orfantona Así No me gusta Así que No, no, no Ah, hablan de carrera Pero de pollina Es que si Yo creo que es eso No, no De pollina es Si te la pones de lado Te la pones así Como en las mongólicas Que se ponen La pollina recta No, pero En ese caso Yo quise hablar Por ese caso Bueno, para responder algo Ah, bueno A mí no me gustan las pollinas Porque me fastidia mucho Estique Tuve mucho tiempo Pollina Y ya me aburrí Y me gusta más Mi cabello Parejo A mí A mí Mira La cosa con mi pollina Es que yo tengo Esta señora frente Que la verdad es que es muy grande Y con pollina De algún momento De algún lado a otro Para tener algo Medio cubriendo Yo sé que no se va cubriendo Al todo Pero Así es Como en mongólicas No sé por qué No sé por qué La asocia con eso Pero Perdón las personas Que tengan ese tipo De pollina Solo una opinión Personal Ajá Siguiente Suelto o recogido Dependiendo del clima A mí me gustaría Tenerlo siempre suelto Pero a veces Hace un calor En esta ciudad Y en toda Venezuela En general Qué mejor Tener tu colita Bueno Yo lo tengo suelto Porque no me hace hacer Ningún peinado Porque soy una bruta Haciéndome peinado Hasta una trencita Me queda toda extraña Entonces Para no hacer eso O uno se hace una cola caballita Cuando hace mucho caballito O se lo deja suelto Porque yo quisiera hacer Los peinados Que hace Secretos de chicas Pero no me sale nada Nada me sale Ni siquiera yo creo Que la trencita me sale De a veces me digo Que si una colita así De esa que tú te la amarras Y luego abres Un caminito aquí Y te lo pasas Y siento que es como Que bonito Que era bonito Y me saca De apuros A veces Siguiente Preguntas aleatorias Ok Lluvia o sol ¿Quién sol? Lluya No, solcito Yo me imagino que solcito Lluvia o sol? Ah, lluvia Ah ¿El de qué? Lluvia Sol Sol Prefiero sol Sol Porque cuando llueve Caracas se inunda Y no es lindo Tener el agua Hasta los tobillos Para poder caminar Yo prefiero el sol Y tanga Bueno Si pudiera Es como un intermedio Llamas sol Porque con sol Puedo grabar Mejor que con lluvia Aquí estamos en nublado Y nos ven medio Sálidas Siguiente Chocolate O vainilla Chocolate Unánime Chocolate Ajá Siguiente 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 Fríos o calientes Frío o caliente ¿Qué? El chocolate Eh Pero ¿Pero por qué te estás riendo? Es seguro Esa es la pregunta Frío o caliente Pero me imagino que será de clima Frío Pero no ves Que es aleatorio O sea Ah bueno Si es de clima Frío Si es de clima Si es de chocolate Caliente Fríos los dos Frío Frío los dos Y ya Como dice Michael Ya Se acabó el tap Este me lo había pedido personalmente Lena Un saludo de Lena Si nos estás viendo Me acordé de ti Apenas estaba con Sineid Y bueno Como a Sineid le gusta Poner los videos de tags Y a mí me aburren un poco Acompañados Acompañados A mí me aburren mucho A mí sola A estar taggeando cosas Entonces Vamos aquí las dos Con este Y bueno Ya dejamos de hablar Si quieren hacer este tag Pues los dejamos aquí En la cajita de información Las preguntas Si están como Con De acuerdo De acuerdo con Algunas de nuestras opiniones O tienen alguna otra opinión Las pueden dejar aquí Abajo en los comentarios Dale dedito arriba Si te gustó Aunque ahorita El capasito Pase un montón De likes Porque estoy ya Hola troll Dedito abajo Si no te gustó Y bueno Nos vemos en un próximo video Chao 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 Hola Soy el troll Troll Troll